En Colombia están aumentando los contagios de la COVID-19 por el dominio de dos subvariantes de la Omicron VA5, seguida de la VA2. El Instituto Nacional de Salud señaló que se observa el incremento de este linaje que tiene un alto nivel comprobado de transmisión. Precisó que entre el 24 y el 30 de junio, el Ministerio de Salud confirmó el aumento de los contagios y muertes al registrar 23.827 casos nuevos y 100 víctimas por la enfermedad. Dijo que ese incremento se observa especialmente en tres o más grupos de edad, menores de 5 años 2.7%, 5 a 11 años 2.6%, 12 a 19 años 3.1%, 20 a 39 años 3.6% y de 40 a 59 3.6%. Desde las redes sociales oficiales de la entidad, se precisó que esos linajes de fácil transmisión muy probablemente conlleva aumento del número de casos y por ello la positividad de las pruebas que se hacen alcanzó el 28% en promedio en este momento. La evaluación semanal precisa 25.198 casos activos y 35 conglomerados concentrados en los departamentos de Atlántico, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, San Andrés, Sucre y la ciudad de Bogotá.